Y el gobernador del departamento de Arauca también acompañó a la gestora social a la Brigada de Salud en la vereda Matal de Flor Amarillo del municipio capital. Allí escuchó a las comunidades también las necesidades que tienen estos habitantes de esta vereda de la capital del departamento de Arauca. A continuación presentamos un microespacio del gobernador del departamento de Arauca. Nos encontramos en las sabanas de Arauca, en el sector del Matal de Flor Amarillo, con regimiento de Mapurillal. Hablando con la comunidad, mi esposa Raquel organizó una Brigada de Salud y vinimos a escuchar las inquietudes de la comunidad. Y vemos que las necesidades más importantes que tienen es el tema de la construcción del puente, que la ola invernal se lo llevó en el año inmediatamente anterior y que gracias a la administración municipal se pudo contratar y hoy estamos esperando que se haga el inicio para poderlo entregar antes de que llegue el invierno. Nos comprometimos a hacer los trámites, a colaborar ante Corporinoquia para que agilizar el trámite. El otro es el tema de la vía y la última petición es el tema del internet para la institución educativa de esta vereda. Nos comprometimos a traerle internet y a entregarle una tabla a cada uno de los estudiantes de esta vereda. Son 22 por todos. Vamos a seguir llevándole soluciones a la comunidad, visitando las comunidades, sobre todo escuchando a cada una de ellas en las principales necesidades que tengan. Hoy estamos en el Matal de Flor Amarillo. En 15 días vamos a estar con la voluntad de Dios en la vereda El Corozo del municipio de Carabonorte y vamos a estar haciendo una programación durante todo el año con la intención de poderles llegar a las comunidades más necesitadas, sobre todo al sector rural, que bastantes necesidades tienen. Seguimos construyendo futuro por nuestro departamento de Arauca. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.